Dentro de la opción de programador tenemos aquí unos iconos que son controles de formulario y controles de ActiveX, los hemos puesto aquí para que los puedas ver. Ambos controles, los de formulario y los de ActiveX, son elementos que nos permiten actuar con los datos de la hoja Excel de manera sencilla y dándole una apariencia de formulario, es decir, que lo que hacemos es darle una apariencia de formulario a la hoja de Excel. La gran diferencia entre uno y otro es que los controles de formulario solamente responderán después de que el usuario haya interactuado con ellos, como después de haber pulsado un botón, por ejemplo. Mientras que los de ActiveX responden de manera continua a las acciones del usuario, lo cual nos permite realizar acciones como cambiar el tipo de puntero del mouse que se muestra al colocar el puntero del ratón sobre el botón. Vamos a ver. Esas son las diferencias entre controles de formulario y ActiveX. Y ambos lo que permiten es actuar como si fuera una formulario, una hoja de Excel. Bueno, pues una vez tenemos claro esto, vamos a ver los tipos de botones que son. Los tenemos aquí y en este orden vamos a nombrarlo. Estos tres últimos no se utilizan en Excel, ¿vale? Seguimos. El primer es un botón que lo que añade, que es un botoncito que se permite hacer la macro. El segundo es un cuadro combinado. El tercero se llama casilla de verificación. El cuarto control de número. El quinto cuadro de lista. El sexto botón de opción. El séptimo cuadro de grupo. El octavo etiqueta. Y el noveno barra de desplazamiento. Estos, recordemos, son los nueve botones que están en orden horizontal, ¿vale? El primero hemos dicho que hace una macro. El segundo lo que hace es al pulsar sobre el botón, tal y como pone aquí escrito, los valores de la lista se pueden seleccionar el valor deseado. El cuarto abre una casilla de verificación que lo que hace es muestra si es verdadero o falso una actividad. El siguiente es un... lo que hace es añadir un control de número permitiendo incrementar o disminuir un valor con el clic del botón. Más alto o más bajo el número. Este es un cuadro de lista. Pueden seleccionar el valor deseado. El otro es un botón de opción añadiendo un botón de opción de varias opciones que solo puede activarse una, mientras que en este se pueden activar varias las diferencias entre este y este. El otro es un cuadro de grupo que agrupa todo los controles relacionados en un solo cuadro. El otro lo único que hace es añadir una etiqueta y el siguiente es una barra de desplazamiento permitiendo incrementar o disminuir un valor con el clic del botón. ¿Vale? Entonces tenemos estos nueve controles que... nueve funciones que lo que vamos a hacer es verlas una por una luego destacadamente en diferentes vídeos. Ahora lo que vamos a hacer es... en el siguiente apartado... vamos a ver un pequeño resumen de ni más ni menos un pequeño formulario que he hecho yo. En este formulario he puesto, eligiendo una televisión u otra, dependiendo de las pulgadas, podemos verla aquí, y una cantidad y un porcentaje de descuento. Entonces, dependiendo de eso, salen más unidades y sale un precio u otro. Se le aplica un descuento, un tipo de IVA que es según el sitio donde lo compres y el total que tienes que comprar, que tienes que pagar por todo. Este vemos que es un tipo de botón, este que puedes elegir el que quieras, vamos a elegir por ejemplo el de 30 pulgadas. Y al poner 1, fíjate lo que pasa. Significa que 1 vale 175. Pero porque soy un cliente muy bueno, me voy a hacer un 50% de descuento. El descuento son 87,50. Vemos aquí, si subiera la cantidad, ya 175 por 2 serían 350. Uso del aparato, vamos a poner que pongo muy alto. Y vamos a hacer el lugar donde se compra. Si es en la península, vemos aquí el IVA es el 21, pero vamos a ponerlo por ejemplo, me lo he inventado, en Ceuta y Melilla. El IVA es un 15, ha cambiado. Y si lo pusiéramos en Canarias, el IVA es un 10, que no es verdad, pero bueno, es un ejemplo. Y aquí es un botón de opción en el que puedo elegir apagar al contado con tarjeta, con Paypal. Vemos que no se pueden elegir las tres opciones, solo se puede elegir una, porque solo se puede hacer una forma de pago. Mientras aquí, podemos elegir varias opciones. Bueno, pues este pequeño resumen es el que vamos a explicar cuadro por cuadro en los siguientes vídeos, cómo se hace. Esto es únicamente una especie de resumen, como me he dicho antes, para ver lo que vamos a hacer y explicar cómo se hace cada uno de ellos. Y lo último que he hecho es, imaginemos que nos equivocamos y le ponemos a borrar todo y borramos todo el pequeño formulario y volvemos a empezar. Ahí está, vuelve a la configuración original. Bueno, pues esto es lo que vamos a estudiar en los siguientes ocho vídeos. Bueno, pues esto ya está, vuelve a la configuración original. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a revisar la misma historia. Bueno, pues esto es lo que va a hacer. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. No, pues esto es lo que vamos a hacer. Bueno, pues lo que vamos a hacer. Gracias por ver el video